Toma la palabra a su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Majestades, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer al señor Presidente del Gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de Princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora Presidenta del Congreso de los Diputados y señor Presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen desde este día tan trascendente a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al Rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el peizón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.